hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo lo mejor de cbs para esta semana 9 14 al 9 20 pero antes de ver las ofertas quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y también nos pueden visitar en nuestra página casi familia tv.com y nos pueden seguir en facebook instagram y pinterest abajo de este vídeo les dejo los enlaces para que pasen y para este domingo 9 14 viene dos libritos de cupones un red plum y un smart source así que tome nota y vamos a empezar para empezar vamos a tener en oferta todos estos productos estos van a estar en la compra de 30 dólares nos darán 10 dólares en una tarjetita de cbs cash hay muchos productos que van a participar donde usted vea esta tarjetita verde esos son los productos que van a participar aquí tenemos más productos que van a participar pero aquí vamos a comprar la servilleta scott que están a 5 49 vamos a comprar dos paquetes y también vamos a comprar el papel de baño estos van a estar a 6 99 vamos a comprar dos paquetes y vamos a completar los 30 dólares con el jabón palmo libe que están a 99 centavos cada uno vamos a comprar 6 aquí vamos a comprar la servilleta scott que están a 5 49 vamos a comprar dos va a ser un total de 10 98 y vamos a usar dos cupones de 75 centavos este cupón viene para este domingo 9 14 en el smart source y también vamos a comprar el papel de baño scott estos van a estar a 6 99 por dos serían 13.98 y vamos a usar dos cupones de un dólar cada uno este cupón viene para este domingo 9.14 en el smart source y vamos a completar con el palmolive estos van a estar a 99 centavos cada uno vamos a comprar seis y va a ser un total de 5.94 vamos a usar seis cupones de 50 centavos este cupón viene para este domingo 9.14 en el smart source y por todo se hace un total de 30 dólares con 90 centavos sin cupones pero el total a pagar sería 24 dólares con 40 centavos después de los cupones y recibe 10 dólares en una tarjeta de cbs cash al final nos va a salir a 1.44 cada producto límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta estos productos van a participar en la compra de 10 dólares nos regresan 3 dólares en un es y aquí vamos a comprar estos botecitos de cacahuates estos van a estar a 2 por 6 estos van a estar a 3 dólares cada uno y vamos a comprar 4 va a ser un total de 12 dólares y vamos a usar dos cupones de un dólar en la compra de dos este cupón salió el 8.24 en el smart source el total a pagar aquí sería 10 dólares después de los cupones y recibe 3 dólares en un es y vi al final le va a salir a 1.75 cada uno límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta estos productos participan en la compra de 15 dólares nos regresan 3 dólares en un es y vi aquí vamos a comprar estos caramelos de lancaster estos están a 2 por 6 estos van a estar a 3 dólares cada uno vamos a comprar 5 va a ser un total de 15 dólares vamos a usar 5 cupones de un dólar cada uno este cupón salió el 8 10 en el smart source y también viene para este domingo 9 14 en el smart source el total a pagar sería 10 dólares después de los cupones y recibe 3 dólares en un es y vi al final le va a salir a 1 40 cada uno límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta estos detergentes tai van a estar a 3 49 cada uno estos van a estar a 3 49 y vamos a comprar dos va a ser un total de 6 98 y vamos a usar un cupón de 2 dólares en la compra de 2 este cupón es printeado el total a pagar sería 4 98 después del cupón al final nos sale a 2 49 cada uno y también vamos a tener en oferta estos productos de guillet estos van a estar en la compra de uno nos regresa 2 dólares en un es y vi aquí vamos a comprar este guillet venus estos van a estar a 6 79 y vamos a usar un cupón de 3 dólares este cupón salió el 8 31 en el png el total a pagar sería 3 79 después del cupón y recibe 2 dólares en un es y vi al final le sale a 1 79 límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta estos productos de colgate en amel estos van a estar a 2 99 y viene un cupón de 2 dólares para estos productos estos van a estar a 2 99 y vamos a usar un cupón de 2 dólares que viene para este domingo 9 14 en el smart source el total a pagar sería 99 después del cupón al final nos sale a 99 centavos cada uno y también vamos a tener en oferta este producto de progreso van a estar a 1 49 y la máquina roja nos va a dar un cupón de 50 centavos así que esto nos va a salir a 99 centavos después del cupón y también vamos a tener estas sodas a 99 centavos cada uno y la máquina roja nos va a dar un cupón de 30 centavos así que esto nos va a salir a 69 centavos límite una vez por tarjeta y esto es lo mejor que hay en cbs así que no se olvide regalarme un like para este vídeo y muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto